Fragmento 28 Voy teniendo que agarrarme a los matojos No es meditar, pero medito que menos mal que nadie puede verme así Retratar cementerios me gusta Este lo tomo desde una altura privilegiada Se vislumbra el final del paseo de Pablo Sorozábal De repente, haciendo una pausa en la escalada Porque la pendiente es de tal calibre que voy asfixiada Dos puntitos comienzan a engrandecerse Son dos castellanos que andan pasando unos días en una casa rural cerca de Ichiar Él ha llegado corriendo hasta mí antes Pero corriendo, agitando los brazos como si fuera un pajarillo en sus primeros intentos de vuelo En la misma espeluznante dimensión baja por el monte su intrépida ella Nos encaminamos a Abriles a Banillo Hacia el caserío o barrio de Ejia Donde la atalaya nos espera Un montañero con un perro me sobrepasa Luego, en la ermita de Santa Caterina Me hablará y tratará de explicarme un tramo crucial de la etapa de mañana Que me ahorraría, según él, bastantes kilómetros Me lo señala localizando en la lejaría frontones e instalaciones ganaderas Pero luego eso sobre la marcha será difícil de recordar También me explica que, si Pachi quiere, puede dibujarme un plano No es clave, pero le agradezco la samaritana intención Pronto se alcanza a divisar la ermita No creo que por lenta que hubiera sido la extensión sobrepase los 45 minutos Suri me contó que cuando necesitaba respirar Necesitaba respirar y recargar pilas subía hasta aquí Y buscaba una roca donde la energía era especialmente intensa Me costó dar con ella y permanecía sentada en profunda paz Hasta que las gotas de lluvia me hicieron pensar en regresar Emprendo un sendero Que supongo me llevará de vuelta a Ichiar El suelo se ha tornado peligrosamente resbaladizo Y al Jerry lo descarto Le pregunto a un labriego y tras ahuyentar a sus tadizas vacas Voy convenciéndome de que es la opción más sensata Los frutales preciosos reventando en flor Una tumba La Nacional 634 podría serlo Decido ir en la dirección equivocada Me he desorientado A rota diluviar pero con el sombrero La pequeña mochila a mis espaldas El anorak por encima Lo importante no se moja Y así hasta que doy con una gasolinera Le pregunto al camionero que está repostando Dice que voy confundida que es hacia abajo Me cuesta reconocer que no llevo razón Y además a veces me da por ser desconfiada Decido recabar una segunda opinión Él ha percibido mis dudas y no le ha gustado La joven encargada de la gasolinera llega a mi altura Y me dice que me atiende ahora Que antes tiene que ayudarle a él con la maniobra El camionero le hace un gesto como que primero yo Quizá ella no lo supo interpretar Hemos entrado en el interior y aprovechado justo ahí Para preguntarle por Deva apresurada Ya tengo la botella de agua en mis manos Cuando él también escuche nuestra conversación Nos ha seguido enfadado Sospecho que porque no he creído en su palabra Me alegro de contar con la excusa del botellín Me mira como si me quisiera fulminar De todas formas cuando ella se da cuenta Él no la ha esperado para el asunto complicado Del giro de sentido Anda, se ha hecho la maniobra solo Dice Pago en casa En casa En casa, sí Pago en caja Y sigo adelante Y si algún alocado peregrino decide Desoyendo los consejos de las guías En valentonarse por la Nacional 634 Que considere que esa puede ser su última elección Arcén inexistente Y en mi caso condiciones climatológicas adversas y empeorando El mirador de la salve está dedicado a la Virgen de Ichiar Pero cuando leo aquel Agur María Quiere salirse en el corazón Pienso en Abril y Sabán Y luego pienso en mi hora con pesadumbre Y es cuando me alcanza la certeza De que no vendrá mi encuentro en el camino Y por lo menos ese adiós Significa la liberación El despertar de la pesadilla Bajo la lluvia repito que el gesto de la infancia De mirar por un telescopio que sin monedas Se niega a concederme alguna atención La lluvia como agujas finas El viento azota mis mejillas Castica mis labios Tengo congelada la punta de la nariz Y aún así Ánimo de sacar la grabadora Y leer lo que en esa mesa se dice Hay una piedra septaria ¿Dónde estará? Ni siquiera me he dado cuenta de que La belleza del fris La de su brasa pareal Es inalcanzable en la plia mar Desde ahí Hasta que inicio El paseo desalozaba el dos kilómetros todavía Por cubrir Y no hay más remedio que echarse la cuneta Una y otra vez Antes de alcanzar su escultura Me inspiré y descendí por las escaleras Hasta la playa Invisible De La Parí Donde una lágula Mar alzada Más imprevisible que las otras Me empapó los pies Comencé a preguntarle por la piedra septaria Cuanto habitante se cruzó conmigo Nadie tenía idea de dónde pudiera estar Me parecía increíble que no fuera a ser capaz Antes de irme a dar con ella Regresé al albergue Dos seguían siendo los que habían llegado Pero no estaban allí Me cambié de calcetines Estos no iban a secar Estos no iban a secar